Como un duro golpe al narcotráfico, así han calificado las autoridades a los operativos de las últimas horas. Allanamientos realizados en la madrugada y a lo largo de este miércoles en Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo y El Oro. Siete sujetos fueron detenidos, uno de ellos considerado como objetivo de intermedio valor y líder de esta organización. La investigación fue aperturada hace nueve meses. Desde ahí ya se fue determinando los líderes y las funciones de las otras personas dentro de la estructura. El sujeto cabecilla de esta organización fue identificado como Henry L. La banda aparentemente se dedicaba al tráfico, almacenaje, distribución y comercialización de sustancias ilícitas, utilizando la conocida Ruta del Pacífico, esto en la costa ecuatoriana. Hay vehículos de mediana y alta gama que tenían las respectivas caletas, acoplamientos especiales. El modus operandi de ellos era movilizarse a través de esta ruta y poder llegar a los distintos puertos del país. Los sujetos se movilizaban a través de automóviles como estos de aquí o vehículos pesados como camiones donde ahí escondían las drogas. Solo en este caso, al que se ha denominado operativo clandestino y que ha sido investigado por más de nueve meses, las autoridades de la unidad antinarcóticos han logrado incautar más de tres toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, las mismas que estaban previstas sean distribuidas en el mercado internacional. Tranquilamente en el mercado americano superan los 10 millones de dólares y en el mercado europeo los 20 millones de dólares. Tras el decomiso de las toneladas de droga, las autoridades procederán con su destrucción, mientras que los sujetos ya están puestos a órdenes de las autoridades competentes. De los siete detenidos, tres registran antecedentes penales y se investiga si pertenecen a bandas catalogadas como terroristas.